Tal como viene ocurriendo en los últimos años, el día de la jornada de inscripción a los cursos de educación para adultos mayores, numerosas personas de edad concurren a la sede del CEPRAM en Barrio General Paz. Llego de gente con un calor insoportable, pero todo el mundo encantado de poder ingresar. Siempre hay ese dinamismo. Vengo a inscribir por quinto año consecutivo, desde que me jubilé, bueno, busqué una opción para llenar parte del tiempo libre y hacer aquellas cosas que me gustan y que no había tenido tiempo de hacer. ¿Qué se va a...? Pintura. Pintura. Pintura, sí, sí, sí. ¿Este año o todos los años has hecho lo mismo? No, hice dos de dibujo y ahora estoy por hacer el segundo de pintura. ¿Por qué eligí esa opción? Más allá de que... No, pero no estoy por cambiar a corte y confección porque no pinto nada. No pinto nada. La ilusión está en marcha nuevamente. Desde cambios cognitivos, el color y la pintura, o la forma, o la física en la vida cotidiana. Es el abanico de cursos que abre el CEPRAM para adultos mayores. El ciclo 2009 comienza en breve. La inscripción para exalumnos empezó este miércoles y este es el movimiento que registraron nuestras cámaras en su sede de David Luque al 430. Para los alumnos nuevos comienzan el lunes 23 de febrero y sí, como todos los años, acá se revive la mística del primero y segundo día donde hay una multitud de adultos mayores deseosos de seguir aprendiendo, de estudiar hasta el último día, de restablecer vínculos, de hacer nuevos amigos. Por eso creemos también que es tanta la gente que año a año concurre aquí a los cursos que desarrollamos junto a la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de Córdoba. Vamos a hablar ahora de un pasaje.